que se hace, pero siempre en la búsqueda de buscar algo más regional, algo que identifique, digamos, el lugar. Pero también tu sello personal, lo que destaca que ser chef, ser cocinero, no es solamente hacer la comida, sino más, yo soy súper floja para cocinar, por eso respeto mucho a la gente que cocina y cocina rico, y siempre noto eso, ¿no? Cada quien que cocine lo hace con pasión, la comida tiene ese sabor especial que es único y que no lo vas a volver a encontrar en otra persona, aunque te haga la receta igual. Claro, sí, o sea, la mano que dicen, pero yo no sé si viene o si eso se va trabajando, adquiriendo, digamos, me parece que es eso del momento, del momento de lo que pasa ahí en la cocina, ¿no? propio de, o sea, de traer los ingredientes, de la selección de los mismos a lo que pasa al final. ¿Y siempre quisiste dedicarte a esto? ¿Cómo fue? Sí, porque... El primer momento que pienso yo, que me resulta gracioso, porque mis viejos por ahí se iban, ¿no? Bueno, como cualquiera, y yo tenía, no sé, 10 años, un poco más, un poco menos, bueno, siempre la comida de la abuela, mi abuela haciendo fideos, ¿no? Como que esa imagen siempre está presente en los cocineros. Claro. Y me dejaban algo en la heladera para comer, pero no me iban a arreglar con eso y me empezaba a cocinar, digamos, por una necesidad propia. Y después, trabajaba, bueno, ayudaba en mi casa, cocinando, porque mi viejo laburaba y demás, y el que me dio la propuesta de estudiar cocina fue mi viejo. Tu viejo ya había notado que había algo especial. Y porque cocinaba en casa, digamos, me dedicaba a eso y me gustaba. Entonces, no, ahí pude estudiar y salí de la escuela y me empecé a dedicar a eso. Claro, porque también es muy raro porque, bueno, vos fuiste a la misma escuela que yo, que es la IT número uno, y terminaste estudiando cocina. Sí, sí. Sí, de hecho, cuando estaba recibiéndome de cocina, fui a rendir y electricidad, y el profesor me dijo, bueno, no te vas a derroir para nada, y me aprobó. Nunca se sabe, nunca se sabe. Después, cuando me puse albahaca, me hubiese servido, porque hicimos las instalaciones y demás. Bueno, y también era parte de la propuesta de albahaca esto, que era muy, este, casi artesanal y todo. Sí, 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 siempre se intentó eso, las decoraciones y demás, ¿no? Que sea como una casa y eso, una identidad de la región, ¿no? Genera. Bueno, y en tu trabajo, este, bueno, una pregunta que puede ser doble. ¿Qué es lo que te ha gustado más y qué es lo que te ha costado más a lo largo de toda esta trayectoria que has tenido? ¿Qué es lo que te ha gustado más y qué es lo que te ha gustado más? ¿Qué es lo que te ha gustado más? Me parece que te tiene que gustar el ambiente. Esa pasión, esa cosa. Hay los lugares, de repente, tienes dos, tres, o hasta más horas, un pico de estrés en el servicio. que yo creo que si disfrutás eso, esa adrenalina, estás en el lugar indicado. Parece que es lo más difícil de manejar, pero quizás es lo que más me moviliza a mí de lo que me ha pasado. Porque eso quizás es algo que uno tampoco tiene en cuenta como cliente, ¿no? Que en la cocina también están pasando cosas y que tienen que hacer una celeridad. Sí, mucho. Y además de que el cliente no espera. Cuando vas a una ferretería y podés estar 15 minutos esperando que busquen un tornillo y ves que el ambiente es tranquilo. La cocina, si no se has ordenado antes del primer momento, cuando pasa todo, la gente, digamos, ese clímax que hay, puede ser un desastre. Y alguna anécdota que tengas de algún desastre que haya pasado y que digas, bueno, esto no lo hago nunca más en la vida, que te haya servido para aprender dentro de la experiencia. No, hay muchos, muchos. Equivocarte que no te salga, no sé, alguna preparación fría, un postre, y algo que tardás dos horas, de repente lo tenés que resolver en media hora. Y ahí se, no sé, trabajar, estaba en Buenos Aires, en frente de la Radio Metro, en la esquina... En Freire 913. Ahí enfrente de, en la esquina del Bar Único, o sea, un lugar súper transitado, y nos ha tocado trabajar sin luz. Sin luz, de noche. Sí, sí, con luz de vela, sin luz, obviamente, sin extractor, una cocina chiquita, éramos cuatro, y nos turnábamos cada 15 minutos para salir por el calor. Claro, me imagino. Y no se podía estar, y íbamos trabajando así, pero bueno, y hasta estoy hablando de Palermo, ¿no? Sí, no, igual Palermo sí es una zona que en determinadas épocas del año se queda sin luz, por cuadras, Buenos Aires sigue teniendo esos problemas. Claro, pero sí, dan anécdotas, así, después de lo que me ha costado, y no sé, uno va aprendiendo, digamos, el poner albahaca, tuve que aprender esas cosas que me costaban, quizás, por hacerme cargo de todo. Yo todavía, digo, soy cocinero, fui el chef de albahaca, porque era mío, ¿no?, y era el jefe, pero la palabra chef, hay un chico, Rivarola, un chico, un tipo delbahquiano, que es uno de los mejores 50 de Latinoamérica, y demás, y él puso un saludo y me reía, porque él decía, él dice como ser chef, o sea, cocinar, todo lo que tiene que ver con la comida en sí mismo, pero ahora lidiar con Instagram, Facebook, o sea, hay un montón de cosas, cómo te promocionás, cómo te tenés que, a esos niveles que se maneja él, dividir, ¿no?, en congresos y en tu restaurante, y en lo que querés hacer, y en la búsqueda permanente, digamos, que te mantiene, ¿no?, poder jugar ahí adentro. Bueno, volvemos a esto de que tu tarea es muy linda, porque no necesitas tampoco estar establecido toda la vida en un solo lugar, comer, comemos todos, siempre, o sea, es un trabajo que te da esta facilidad, si se quiere, de poder ir a cualquier parte del mundo y poder trabajar. Sí, sí, estuve en Chile unos meses, bueno, fui a visitar a mi hermano que vivía allá, y aproveché para trabajar, y después estuve en Ecuador un año. ¿Y vas aprendiendo recetas propias, o el sabor propio de cada uno de estos lugares? Sí, 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 te van marcando, digamos, los jefes, los jefes que te toques, cada uno con su estilo, no sé, en Ecuador esta chica con la que trabajé allá fue compañera mía en Buenos Aires, y de ahí me llamó a ellos después de los años, y ella, por ejemplo, era una cocina muy americana, mucha crema, y de ahí uno va tomando, digamos, diferentes ramas, en albahaca yo no trabajaba frituras prácticamente, entonces, digamos, no era una, si bien Daniela, o sea, me ha enseñado mucho, un montón de cosas, no es la cocina que yo tomo para mí. Entonces, también podrías definir, ¿no?, que cada región tiene su propio gusto de las cosas que come, y no, en Chilecito, ¿cuál es el paladar chileciteño que has visto? Puede ser una crítica constructiva también. Sí, hay, y... Porque acá somos de comer mucha comida chatarra, yo creo que es del lomito, de la pizza, de las papas fritas, en la milanesa no pasamos. Sí, está muy, muy, o sea, lo tenés que tener, la demanda es esa, de hecho, das vueltas por la plaza y a las nueve y media te puedes pegar un pancho, y no hay ningún problema, y en otras ciudades quizás cerca no pasa, pero hay igual como una cosa romántica, digamos, del pueblo, ¿no?, de mantenerse ahí con, no sé, las humitas, los platos típicos. El problema quizás es los platos típicos que se consumen en esa fecha y no se le, no se termina a dar importancia, digamos, eso, en la demanda que termina haciendo siempre las pizzas y los panificados, digamos. Había escuchado una vez que uno tiende a comer lo que los rodea, si tu medio inmediato te ofrece determinada carta solamente, ya sea por la presencia de heruterías, de negocios cerca, uno tiende a comer lo que tiene cerca, y esto es casi evolutivo, o sea, porque el hombre aprovechaba los recursos que tenía cerca para sobrevivir, y es como, bueno, esta huella evolutiva que nos ha quedado. Eso también un poco definiría por qué somos tan adictos a la comida chatarra. Pero, ¿por qué? Porque también es algo que nos rodea mucho. Vivo en una cuadra donde tengo tres pizzerías distintas. Claro. Sí, sí, pero, bueno, es parte de la evolución, digamos, porque hoy por hoy, a nivel mundial también, que se está viendo, se está buscando eso, digamos, o sea, que a algunos le dicen kilómetro cero, de darle prioridad a los productos que más cerca tengan. Y la harina no estaría haciendo el caso, pero sin embargo, está, está muy fuerte. Bueno, pero, somos una mezcla también, así, bastante joven de inmigrantes, entonces, todavía es un proceso, me parece, que está pasando, ¿no? la gastronomía en sí, en las raíces de las diferentes familias, de lo que hay en la tierra, acá, digamos, propio, y se va, cada región, sí, se va, va encontrando una identidad, o reencontrando también, en muchas cosas, ¿no? Bueno, y no me habías respondido a la otra parte de la pregunta, entre lo que más te había gustado y que no, ¿qué es lo que más disfrutás en tu trabajo? Sí, el, creo que el servicio y cuando tenés un, un grupo, humano, ¿no? Un, cuando tenés un buen ambiente de trabajo, un buen equipo, sí, me parece que, que fluye, fluye todo, y todo bastante, más relajado, en la manera, de lo posible, sobre todo en los momentos ticos. pero, en algún, en algún momento estuve sin, sin esos trabajos, digamos, con ese, con ese estrés, y te das cuenta que, eso es lo que extrañas, digamos, ¿no? Esos momentos de estrés, de estar atento, y mantenerte, mantenerte bien. Bueno, yo te agradezco muchísimo por estar con nosotros, te deseo un muy feliz día, a vos, a todos los gastronómicos, o sea, a todos los que se dedican a la cocina, acá en Chilecito, háganlo, mitos o no, porque me parece que es una tarea, este, muy loable. Todos, 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 somos muchos. Sí, son muchísimos, este, conozco a muchos que se dedican a eso, que cocinan muy rico, muchos que, sus primeros trabajos han sido, este, casi por casualidad en la cocina, y aprendieron un montón, y cocinan riquísimo, y cuando te das cuenta, te comentan de que son jornadas larguísimas, o sea, cosas de, de atrás que uno como cliente, muchas veces no tiene en cuenta, este, además del estrés de lo rapido. Sí, sí, pero, igual, son muchos los oficios que lo pasan, ¿no? Cada uno con lo suyo, pero, me parece que el último tiempo también, hubo como, en el boom, digamos, de los cocineros en la tele, y, y esta, esta cuestión de la televisión, o sea, también hay un poco de romanticismo, que no es propio de la cocina, ¿viste? O sea, hay muchos oficios que, cada uno tiene lo suyo, digamos, sus, sus cosas para bancarse, y, donde, donde te, donde lo disfrutás. Claro. Así que, bueno, eso. Bueno, te agradecemos muchísimo, Sergio Tarabaroff, es uno de nuestros cocineros, él se autodefine, así, de nuestra ciudad, estamos celebrando, el día del gastronómico, te agradezco muchísimo, por este entrevista, que estar con nosotros, nosotros somos CNC Noticias, te hacemos compañía, hasta la hora 21. Desde Chilecito, ¡Chilo! Frecuencia Mordulada Pucar, 91.7